Oración de la mañana de hoy, martes 23 de abril de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, comienzo esta nueva jornada tomado de tu mano con la alegría de saberme tu Hijo. Gracias por tus cuidados durante la noche que acaba de pasar. Te pido que me ilumines durante este día para que mis actitudes te den gloria y alabanza. Padre bueno, al iniciar este día que nos regalas, me acerco a ti con el corazón arrepentido por las faltas que he cometido ayer. He sido débil y he vuelto a caer. Padre de bondad, te pido perdón por cada una de mis faltas, por no amar lo suficiente a las personas que me rodean, por no tener con ellos verdaderos gestos de amor. Señor, ayer no he sido una buena persona. Me he dejado llevar por la pereza y la conformidad, y mis actos no han reflejado lo que tú quieres que yo sea. Esta mañana, Señor, quiero pedirte que me ayudes a reparar el daño que he causado en mi familia y mis seres queridos con mis palabras y mis actos. Hoy te pido, Señor, que me acompañes a lo largo del día, dándome paz y tranquilidad para afrontar los problemas que se me presentan. Dios bueno, te pido que me llenes de tu amor para poder amar mejor hoy a mi familia, y que a través de mí ellos puedan ver que solo contigo todo es posible. Mi Dios, mi Padre y Protector, tú eres mi aliento, mi fuerza, la respiración de mi alma, mi fuente de energía, mi inspiración y mi descanso. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo sobre todas las cosas con toda mi alma. Gracias, porque me ayudas en los momentos de dificultad y me sostienes con tus brazos fuertes. Gracias a ti, no tengo nada que temer, porque sé que siempre estás conmigo. Gracias por cuidarme durante la noche y por concederme un día más de vida. Gracias, Señor, por caminar hoy junto a mí. Sé que junto a ti todo me irá bien. Amén. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora, ya en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo del día Salmo 71 A ti, Señor, me acojo. Nunca quedé defraudado. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Tiende tu oído hacia mí y sálvame. Sé mi roca de refugio, siempre accesible, la que prometiste para liberarme. Pues mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y opresor. Tú eres mi esperanza, Señor mío, y mi confianza, Señor, desde mi juventud. Desde el seno materno me apoyaba en ti. Desde las entrañas de mi madre me sostenías. A ti la alabanza continua, eres un prodigio para muchos, pues tú eres mi refugio fortificado. Llena esta mi boca de tu alabanza, de tu elogio todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. No me abandones cuando decaen mis fuerzas. Porque mis enemigos hablan de mí. Quienes me espían, dictaminan. Dios lo ha abandonado. Persíganlo, aprésenlo, que no hay quien lo libre. Oh Dios, no te quedes lejos. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Mi propósito de hoy será asistir a los queridos hermanos de Católico al Día, Día del Señor. Vamos a consagrar nuestro día a nuestra Madre, la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y protegedme como cosa y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos tus intenciones en la caja de comentarios. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo. Somos Católico al Día.